Estallidos de bombas de fabricación casera, encendidos de neumáticos y la amenaza de extender la huelga, era el panorama que se observaba en distintos sectores de Villa González. La situación se tornaba tensa en la parte alta del municipio, el momento en que eran velados los cuerpos de la doméstica Karen Inés Tatis Guzmán y el joven Fabián Javier Cabrera, asesinado por presuntos agentes policiales. El asesinato lo hizo por la policía, el mayor de aquí, ese fue el que hizo la balacera aquí, que mató a esa gente, el de allá arriba y la mató a ella también, y hirió dos más también, ese que hay que trancarlo a muchos años, ese abusador que anda matando gente en la calle, son perros, ese tiene que saberlo del presidente y jefe de la policía. El esposo de la mujer asesinada expresó que su compañera fue baleada cuando cerraba la puerta del frente de su casa, en medio del tiroteo. Acusan a un mayor de la policía del cuartel de Villa González de disparar contra las dos personas. Se empieza a seguir, sí, porque fue vendido, un civil lo vendió, llamaba Manuel Michirula, fue que lo vendió a los muchachos, ey, vino aquí y lo amenazó, que si en ninguna hora no acababa la huelga, dio a entrar plomo, y buscó a la policía y lo asesinó y le entraron a plomo ellos. Manuel Michirula fue el cómplice de la secuencia de esa muerte, la consecuencia la trajo él. Precisamente en este lugar fue que se inició el tiroteo entre presuntos agentes de la policía y civiles. En Villa González, para AN7, Rafael Martínez. Gracias. 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 Gracias.